¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como están viendo el título vamos a continuar con la misión épica Y pues bueno, tras 3 días, 4 quizá De estar completando la misión donde me quedé sin energía Pues sí, ya por fin la he completado Así que vamos a continuarle a la misión épica del Reino Oscuro A ver hasta dónde podemos llegar Muy bien, comencemos o continuemos más bien o terminemos La búsqueda e investigación También se me escuchan un poco extraño Estoy hablando un poco más bajo porque aquí en mi casa siguen dormidos No sé por qué les digo eso pero luego dicen que me escucho triste Así que vamos a continuar con esto El inhibidor del simbión completado Perfecto, misión épica, listo, gracias Obviamente todavía no lo puedo comprar Ya vamos por Sentry a 5 estrellas, bastante bien Bastante para, bastante bien Listo, saltamos Aumenta el rango de Daken a 5 estrellas Ya lo tenemos Pasamos directamente a la maestría de 5 estrellas Saltamos Duelo dimensional participa 10 veces Ok, así que yo les dejo el duelo Y ahora regreso Ok, continuamos Obviamente perdió el juego automático porque es un crack Pero bueno Veamos qué más podemos avanzar De la misión épica Nos dan 200 mil de oro Que aquí vendrían bien unos 20 millones Que es lo que más o menos vamos a consumir Para subirle el equipo Sentry a 15 O no sé si a 15 pero va a ser mucho oro lo que se va a utilizar Uru combina 10 veces Ok, lo bueno es que tenemos mucha de esta Bueno yo al menos tengo mucha de esta basura Entonces voy a mejorar los que sí utilizo Uy ahí no Voy a mejorar los que sí utilizo Ya 98 veces Un millón de oro Sé que me peguen 20 pero bueno yo voy a lo exagerado Sentry nivel 55 Estamos a Una misión más de subir de nivel Y dos estrellas más O sea tres misiones más que son las importantes Para el personaje Vamos a ver Cuánta Cuánta basura meten Si solamente requerimos tres misiones más Y Falta todavía farmear a Ares y todo el pedo Entonces aquí nos piden batalla de escuadrones Juego Modo de juego que la neta me da mucho asco Así que también les doy un corte Y juego La misión que me piden Y ahorita regreso Ok Ya estamos de regreso Un millón cuatrocientos mil puntos con Carnage Sin CTP Yo creo que estuvo bastante bien Aunque la verdad no juego ese modo de juego Jajaja Ok Utiliza Dos millones de oro Prosigamos Con Sentry A seis estrellas De momento Todo va fácil De momento Jajaja Jajaja Vamos a compartirlo por la alianza Para que sepan que estamos grabando Busque los ingredientes de la fórmula de Sentry Otra vez misiones dimensionales De verdad Posiblemente aquí me quede otra vez Porque la otra Solamente la logré por puro de aumento Porque si no No la lograba Ok Esa fue toda la energía que pude conseguir Así que vamos a ver Hasta donde llegamos Nuevamente Cien espacios de alimentación libres Vamos a ver como nos va por aquí Tres Nos faltan veinte Vamos Vamos Dame más de cinco Nena Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres Vamos nena Siguiente Uh Mejor Mucho Mucho mejor Vamos Uno Ah Ya tenías que ponerte con tus moñeras Niñita fresa Vamos a la siguiente Uno nuevamente Oye Estamos a diez Y te me pones con tus fresadas Nena Ponte las pilas Uno Ah Chinga Tu madre Me quedé sin energía Amigos Me quedé sin energía Ok Después de lo que vieron O de lo que acaban de ver Han pasado exactamente Según yo Dos días Dos días Dos días Y todavía sigo atorado Es más Creo que inclusive la completé hoy Déjenme revisar antes de malgastar energía A ver No Ok Me falta poquito Faltan cuatro A ver si A ver si no Ya es hora de que me salgan Digo dos días Andar sacando Del 30 Al 40 En muchas ocasiones Me ha salido De 1 1 0 1 1 0 Miren por ejemplo 0 Jajaja Ay por fin Me quedé otra vez sin energía Pero lo logramos Dos días Farmeando Bueno Menos de dos días Porque ya saben Tarda quien sabe cuántas horas En cargarse la energía Pero bueno Ustedes me entienden Por fin Por fin Podemos seguir avanzando A no ser de que ahorita Me pidan más energía Que ya sería el colmo Ok Busca los ingredientes De Sentry Inventario lleno Gracias También es cierto Que la parte pasada Se me volvió a grabar Mal el audio Que yo espero Que ahorita Se esté escuchando bien Ah Tengo que completar Una misión Ya sabía Que no tenía Que agarrar Las recompensas Es que algo me decía Dragón por favor Deja ahí Las recompensas Lo bueno es que Nos faltaba poquito Y tenía las Recompensas De las diarias Así que pues bueno Prosigamos avanzando Completa la precisión Mortal cinco veces Ok Precisión mortal Cinco veces Vamos a pasarnos La misión Ya con Sentry Nivel 55 Yo diría que Debería ser bastante Sencillo Ah mira Se quiere ir En automático Sentry No le dio a nadie Es que es una fiera Crack Aquí si se fijan Le están esquivando Mucho los golpes Puede ser que Sea para misiones De tier 2 Aunque este es tier 3 Pero vean como Le esquivan los golpes Bastante fuerte Se nota que Hay que subirle El equipo Hay que ponerle Hay que ponerlo Guapo el Sentry Aunque yo la verdad Creo que Voy a optar Por terminar La misión épica Conseguir el deluxe Y subir al hombre Molecula Porque de momento Nadie me lo ha ofrecido Y puede ser que yo En unos días A mí en Marvel Me regale los Cinco mil cristales Porque soy Agente estrella Entonces Una vez consiguiendo Esos cinco mil cristales Me compro el deluxe Y si nos falta Poquito O inclusive Si ya logré Completar Lo que viene siendo La misión épica Pues Vamos a lograr Subir al hombre Molecula Y lo único Que me faltaría Sería Antimateria Para el personaje Porque todo lo demás En teoría Debería tener Biometría Zoro Lo único Que me faltaría Diría que sería Antimateria Y las piedras De despertar Y sería probarlo Tampoco sé Si lo logre Subir al nivel 70 La verdad Porque están saliendo Muy caros Los personajes Aunque en costo Supongo que Debería valer Lo mismo Que una fénix Por ser El tier 2 Segundo nativo Aunque con esta misión Personajes entrando En tier 3 Bueno Sentry Pues Pues a ver Cómo le va Mira Es que este men Me está Me está ganando Me está ganando Es que de verdad Me pude haber metido La de nivel 1 Sabes Y ya pudimos haber Pasado esto Pero es que a mi Me encanta ser La de todos De verdad De verdad Es que esto es increíble Ok Ahí está Costó Costó lo suyo Se nota que no le tengo Nada puesto a Sentry Pero bueno Pasamos Pasamos Que es lo importante Creo que hay que Completarla dos veces más Si bien recuerdo Conseguimos un nuevo objeto Que nos da 250 piedras De Nordicaus Y esta sería La última Que tendríamos que pasar Ok Listo Sentry Ya Maestría 6 Wow Esto si que es Otra onda Amigos Cómo es posible Que ya no lo vayan A dar En nivel 60 Pero que más Nos van a dar A poco Nos lo dan Directamente En nivel 70 Si nos lo dan En nivel 70 Con razón Hay tantas Tantas Por aquí Ok 10 libros Universales Y 500 Y 500 fragmentos La siguiente misión Que me pidan Fragmentos Ahí me voy A quedar Lo más seguro Es que igual Le inyecte cristales Porque si no No la voy a poder avanzar Pero bueno Listo Perfectísimo Nivel 60 Centrifugo Ya tenemos el Centrifugo En nivel 60 Aumenta Bullseye A 4 estrellas Antimateria Rango 5 Ojo Cuidado Más investigación Ok Tenemos que hacer 3 más De rango 5 Ok Ya hice de más Por si me piden También de rango 6 Pues mínimo Ya ir avanzándole Ok Misión de pica Listo Nivel 60 Ok Si nos lo dan En nivel 70 Eso está bien Nos ahorraron Una infinidad De biometrías Mira yo no lo sabía Ahora ya todo Es más claro En la vida Equipo personalizado Mejora 10 veces Ok Eso también es muy fácil Bueno Los vendí todos ¿Verdad? Es que de verdad Es que De verdad ¿Eh? ¿Cómo se puede ser Tan parguela En esta vida? Ok Mira Seguimos avanzando Hacia adelante Aumenta el rango De Bullseye A 6 estrellas Ya lo tenemos listo Paquetes de titán Me da miedo Que me vayan a pedir titán Completa precisión Mortal 10 veces Precisión mortal 10 veces Cuenta de energía Más Bien Usa 100 de energía Oigan Que clase de broma Tan fe es esta Ok Completamos 200 plumas De fénix Que ojo Ya es momento De que las plumas Y los cristales Macrán Y las otras babosadas De los mutantes Por favor Ned Marble Te los hemos pedido Desde hace 10 millones de años Quítales 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 el límite Por favor Quítaselos Porque muchos Perdemos materiales Porque no los podemos utilizar Porque no hay más personajes En quien usarlos Por favor Quítale Quítale el límite Bien Nos piden 600 polvos 28 Ah Samongalas Wey Esto si que está muy fuerte Carnales Literalmente Me acabo de quedar Sin materiales Está muy 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 fuerte Al menos Ya tenemos A Sentry Nivel 64 Ya vamos a poder Desbloquear Oh Perfecto Complétalo Tres veces Ya vamos Por nuestro amigo Ares Bien 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 La misión de Ares Se tardó mucho En salir Ares Ya nivel 64 Sentry Yo pensaba que ya No nos iba a tocar Farnearlo Pero Que buena broma Me acabo de aventar Y aparte nos falta Otra misión De otro personaje Que estaba Al lado de la de Ares Perdón Así que A ver que más se viene Por aquí De momento Ahora si Sentry ya hace daño Ya nivel 64 Ya piso de tierra De sombras O 70 80 Ya se lo debería hacer Sin ningún tipo De problema Aparte es un tier Trans nativo Sería una vergüenza Que no se lo lograra Pasar así Pero bueno Vamos a ver Hasta donde logro avanzar Que ya por los materiales Que me están quedando No creo que pueda avanzar Mucho Y ahora si Vaya a ser Un atorón Pero de los buenos Esta misión Al igual que la de Coloso Si no te sale El santador Aliado Tienes que salirte Y volverla a abrir Porque puedes jugar Creo que 3 veces Al día Y si no te sale El saltador Aliado No lo vas a poder Farmear Y si usas Pasafases Como en mi caso Tampoco Lo vas a poder Farmear Entonces Este personaje Solamente O se sube Con vales O con mucha paciencia De verdad Con vales O con mucha paciencia No hay de otra Y antes de que me lo pidan Vamos a subirlo Con el megavale Que ya tenía aquí Guardado Para subirlo A tier 2 Va a ser Horrible Ah es que tengo que subir Bueno no es cierto Tengo los megavales Que nos ha regalado el juego Entonces puedo trepar A Deiken Y este brother Con megavales Hasta tier 2 Esa es la ventaja De no haber utilizado Los vales La verdad Así que también Vamos a subirle La maestría De una vez Por todas Ya tenemos A Ares Listo Maxeado Y continuemos Con la misión A ver hasta donde Llegamos 85% Llevamos Sala de paligro De paligro Ok Ya sabía Que nos iban a pedir Antimateria De rango 6 Ya lo veía venir Les doy un corte Juego El danger room Y ahora regreso Y ahora si nos falta Muy poquito Wow Nadie juega Sala de peligro Un minuto Un minuto Pero que broma Es esta Ah y aparte Se cancela Gracias por hacernos Esperar un minuto Amigos De verdad No puede ser De verdad Otro minuto Aquí Pero nadie juega Sala de peligro Extremo Entonces Para que este Este modo de juego Que lo cierren Que se ahorren Dinero en servidores Quiten esto Nadie lo juega Vean Un minuto 5 Oiga Hola Alguien juega Sala de peligro Extremo Un minuto 13 Genial Ok Terminamos Esta madre Creo que nunca había jugado Danger room Extremo Está muy raro Ok Continuamos con la misión Épica Perfecto Antimateria Conseguida Aumenta el rango Rodares a 3 estrellas Nivel 66 Con Sentry Perfecto Carga la armadura De Iron Patriot Creo que hasta aquí He llegado No 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 Podemos seguir avanzando Podemos seguir avanzando Bien 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 Y justo Hice la antimateria necesaria Para Perfecto Es que esto ya estaba listo El destino me ha dicho Dragón Hoy la completas Espero que sea cierto Completa Realidad torcida dos veces Realidad torcida Ok Ah mira aquí también podemos conseguir a Ares Entonces puedes sacar 6 al día Si tienes mucha dedicación en tu vida Misión de Ares Perfecto Bueno de Ares Del hombre molécula Vamos a Darling A todo el mundo Vamos a Darling Perfecto Perfecto Correcto Golpe por aquí Golpe por allá Izquierda Derecha Arriba y abajo Pum 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 Sentry Destrozando a todos Bam Perfecto La verdad es que estoy muy contento con Sentry Es un gran personaje Muy 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 complicado Y muy 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 costoso Pero vale completamente la pena Vean el nivel Digo el equipo no se lo voy a subir La verdad No estoy tan loco Prefiero Les digo subir al hombre molécula Y dejar a Sentry tranquilamente Con el equipo en 20 Porque Is too much Is too much Para mi Ya subió al nivel 21 Y ni siquiera completamos la misión ¿Cuánta experiencia nos darán aquí? Ok Casi nivel 30 Obviamente no nos salió el saltador aliado Porque somos unos cracks Última Let's go Llega al nivel 30 con Ares Nueva misión completada Gracias Misión épica Continuamos Nos falta muy poquito Por favor juego No me detengas ahora No me detengas Aumentar esas 5 estrellas Lo tenemos 50 de energía Me da miedo de que me pidan más energía Gana 10 veces en duelo dimensional Estamos a 2 misiones Estamos a 2 misiones de completar La misión épica 2 misiones Los duelos los tengo activos Pero 2 misiones Les doy un corte Y ahora nos vemos Me convertí En lo que juré Destruir Para los más observadores Igual se habrán dado cuenta Para los que no Pues no Pero Recargué las entradas Perdí 2 duelos No quise esperar hasta mañana 125 cristales Así Muérde el cebo No En ese momento Se incitió El verdadero ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto juego? ¿Por qué? No No puede ser No amigos Devuelve mis 125 cristales No puede ser Hijos de su No puede ser Voy a llorar Como una niñita Mis 125 cristales Por desesperado Y me salen Con esta mierda Güey Güey No Güey No mira Aquí me voy a quedar Esto hace gracia Tengo 39 fragmentos Los cuales me los dieron Hace 5 minutos Increíble Increíble Y pues bueno Antes de terminar este video Pues vamos a desarrollar Los personajes a tier 2 Una vez Sé que son farinables Soy un desesperado Que viene lo que conseguía Los fragmentos Los podía ver Inclusive hasta subido a tier 2 Cierto Muy cierto Pero ¿Qué pasa? Que estoy muy loco Muy 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 loco Y estoy usando los vales aquí Y ahora Para luego no tener que estar farmeando Así que pues bueno Ahora sí Vemos la actualización de la tabla 3 de 7 Los voy a subir ahorita Estos dos creo que sí puedo Mentira Al Scorpio no puedo Ni al Shrek tampoco Entonces aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Regálenme un gran like Y dejen por favor En los comentarios Super F En el chat Por favor Super F Porque aquí me voy a quedar Un muy buen Tiempo Esos fragmentos Te invito a que dejes un gran like Si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando esté En directo O suba un video nuevo al canal Y sin nada más que comentarles Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos loquillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!